Hola, soy César de Chatwith. Hoy os comparto un poco cosas que nos pasan. El título y la miniatura es puro clickbait, pero bueno, en parte es real. Hay un concurso de Renfe. Renfe es la empresa de trenes de España, que como veis es un concurso por 239.000 euros. O sea que es dinero. Y ellos querían hacer un desarrollo de notificaciones a WhatsApp por suscripción. Entonces eso que dices, oye, esto encaja con lo que hacemos, encaja con quienes somos, encaja con lo que nos gusta hacer. O sea, todo eso, todo eso perfecto. Y es dinero, o sea, son 200.000 euros. Es decir, evidentemente es un concurso, hay que ir, hay que hacer una oferta con rebaja, bueno, todas esas cosas que son un poco lo normal. Aquí, o sea, tú te lees el proyecto y todo suena normal, o sea, todo suena bien. O sea, ellos dicen que hay que hacer una suscripción, que el usuario se conecta, bueno, se guarda, se mandan eventos. Dicen que tienen ahora algo parecido con Twitter, que lo quieren hacer con WhatsApp. O sea, todo eso, todo eso bien, ¿no? Pero claro, te lees el pliego y empiezan a salir cosas raras, ¿no? Por ejemplo, no hay ni una mención, o sea, ni una, a la API de WhatsApp. O sea, no se dice quién la aporta, no se dice quién es el proveedor de la API, si lo tienes que poner tú, quién paga esos mensajes. Claro, porque cada mensaje que se mande tiene coste. O sea, decir, aquí Renfe va a empezar a pagar por cada mensaje un dinero que no está en el pliego. Entonces, bueno, había cosas que eran un poco decir, no sé, o sea, decir, está muy bien tu sistema, está muy bien cómo quieres que se conecte. O sea, todo eso está muy bien. Al final aquí hay una aplicación de Oracle, que es una especie de marketing automation, que está muy bien. O sea, decir, todo eso está muy bien. El envío, perfecto. O sea, todo eso está claro. O sea, tiene sentido. El concurso, perfecto. Pero no se habla nunca de la API de WhatsApp y eso era un poco raro, ¿no? Y luego, el proyecto, ya cuando la alarma roja ha empezado a hacer ahí ruido, era la segunda parte, que ellos lo llaman evolución, ¿vale? O sea, el proyecto son seis meses. Bueno, pues de cuatro a seis meses, o sea, del mes cuatro al seis, aquí te empiezan a pedir cosas extra. O sea, decir, tienes tres meses, del uno al tres, para hacer los envíos, que es un perfecto. Y luego tienes aquí, de repente aparecen unos extra, ¿vale? Que es, por ejemplo, bidireccionalidad con un contact center y un chatbot. De repente. Luego, habilitar otros canales. SMS, email, app push. O sea, es como si fuese lo mismo. O sea, decir, oye, ya que has hecho lo de WhatsApp, hazme el SMS. Como si fuese parte del mismo pliego, desarrollo, ¿no? Todo eso. Luego, incluir otro tipo de notificaciones. Que eso, si solo fuese WhatsApp, dirías, bueno, vale. Pero no. Con WhatsApp, SMS, email, app push, además añade. Y además, añade otros operadores, como grandes líneas, A, B, etc. O sea, es decir, un proyecto que se llama, ¿cómo se llama el proyecto? El proyecto era... El proyecto se llama desarrollo de notificaciones a WhatsApp. De repente se llama desarrollo de cualquier sistema de notificaciones a cualquier soporte. Con chatbot, con bidireccionalidad. Entonces, claro, es decir, o sea, sinceramente, no tiene sentido. O sea, este es el típico pliego que, sinceramente, no tiene sentido. O sea, es decir, solo hacer un chatbot bien para una empresa como Renfe Viajeros. Es decir, es la empresa nacional de trenes de España. O sea, es decir, es una red brutal de... O sea, tienes cercanías... Cercanías son trenes regionales, vamos a decir. Tienes larga distancia, tienes A, B, tienes mercancía. O sea, es decir, solo un chatbot que hiciera bien esto, ya es 200.000 euros. O sea, es decir, así. Claro, dices, no, intégrame esto con bidireccionalidad. O sea, es que eso, o sea, ese inbox en una empresa como Renfe ya son 200.000 euros. O sea, esto ya son 200.000 euros. Esto ya son 200.000 euros. Hacerlo omnicanal, o sea, hacer notificaciones omnicanal ya son 200.000 euros. O sea, es decir, solo el testing de testear que todo funcione bien en WhatsApp, SMS, e-mail, apppush... Solo ese testing es que igual son 50.000 euros. O sea, es decir, hacerlo bien, o sea, es que es así. Entonces, claro, ya el pliego... O sea, y esto quieren que lo hagas en seis meses, habiendo hecho lo de WhatsApp, habiendo hecho la integración con Swap, y habiendo... O sea, entiendo que es dinero, pero es que el pliego, o sea, tal y como está hecho, o sea, sinceramente. Y aparte, claro, ellos esperan que de ese precio todo el mundo haga una rebaja. O sea, es decir, se espera... Normalmente es un 15-20% normalmente de rebaja, un poco en esa línea. O sea, que realmente se quedan 180.000 euros, más o menos. O sea, es decir, 180.000 euros, seis meses de trabajo. O sea, es decir, un desarrollador bueno, vamos a decir, que cueste 80.000, ¿vale? Más o menos, es decir, puedes tener a cuatro técnicos, ¿no? Más o menos trabajando por este precio, ¿no? O sea, 200.000, seis meses, más o menos, eso sería un poco lo que quieren. Ellos realmente quieren que tengas... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Siete personas. O sea, siete personas, seis meses, 200.000 euros. Siete personas, seis meses, vamos a decir que son tres personas y media, un año, ¿no? Sería un poco lo equivalente. Tres personas y media ya son 200.000 euros. O sea, siendo un perfil bueno, ya no tienes presupuesto. O sea, ya el presupuesto se te va en la gente que quieres tener. O sea, decir, un jefe de proyecto, ya más, el jefe de proyecto es una persona que tenga seis años de experiencia en Java, en el sector transporte de viajeros. O sea, es decir, no buscan a una personita, buscan a alguien top. Entonces, es decir, al final, este tipo de concursos públicos, no sé. Entiendo que es interesante, pero evidentemente no... O sea, nos gustaba mucho el proyecto, nos gustaba mucho el encaje, pero realmente no tiene... O sea, es muy complicado lo que piden. Es una brutalidad. Y bueno, o sea, tener ese equipo dedicado al proyecto seis meses a este nivel es que no te sale. O sea, no salen las cuentas. Así que, bueno, lo dejamos pasar. No pasa nada. Habrá más oportunidades. Así que, bueno, es un poco compartir, bueno, pues cosas que nos pasan y un poco que veáis que, bueno, que intentamos, ¿no? Este tipo de cosas, hacerlas, pero no siempre es posible. Así que, venga, seguimos. Hasta.